Medellín es una ciudad que ha venido avanzando, pero que definitivamente tenemos grandes retos sociales. La equidad social es uno de sus grandes temas para nosotros, la vida digna para las personas. Y yo quiero anunciar a Luis Bernardo Vélez como el próximo secretario de Equidad Social y Familia para la ciudad de Medellín. Una persona con una gran sensibilidad social, que se conoce esta ciudad, con cejal durante 12 años, se ha recorrido los territorios y va a ser un gran trabajo, que sea Luis Bernardo el que se los presente. Adelante Luis y bueno, bienvenido al equipo. Soy Luis Bernardo Vélez, médico, trabajador de lo social. Estoy terminando mi tercer periodo como concejal de esta ciudad. Acompañamos a Federico Gutiérrez, hoy alcalde electo, porque creemos en una ciudad en donde el centro de la reflexión y las acciones e intervenciones sea el ser humano. Nosotros creemos en la movilidad humana, en tener una ciudad más amable, una ciudad más amorosa y una ciudad que mejore los niveles de calidad de vida de todos sus ciudadanos.